Bueno, junto con Graciela, como bien ella explicaba, la idea es coordinar de manera en conjunta con la persona que viene, distinguir bien cuál es la situación y desde ahí poder acercar herramientas que le colaboren a encontrar una solución o una claridad a la situación o a la inquietud que trae. Yo particularmente hago el aporte desde el movimiento, desde el cuerpo, respiraciones, visualizaciones, meditación, actividades creativas. La idea es ofrecer o poner a disposición todas estas herramientas para que de manera conjunta encontremos el camino para salir, seguir, ver o tener más claridad. Hay un Facebook que se llama EduCuidar, que pueden conectarse desde ahí, mensajes privados, ahí nos piden como el turno o el momento para poder encontrarnos. Si no, nos pueden escribir al correo cuidaralquecuida.com y si no, pueden acercarse al área en horario de tarde. Lo más efectivo son las dos primeras, el correo y el Face, porque es como más rápido, pero bueno, también está la opción del área. En principio está planteado para hacerlo de manera particular, es decir, la persona nos contacta, acordamos con ella y nos comenta qué es lo que está pasando, pero también tenemos pensado trabajarlo de manera grupal. Cuando hay alguna temática que se reitera, la idea es poder trabajar en conjunto y bueno, la riqueza del trabajo en grupo es aún mayor.